Carta 217. A la priora y demás hermanas de Santa María de la Vergine y a la priora de San Jorge y demás hermanas en Perusa. En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María. Carísimas madres e hijas en Cristo, el dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros esposas unidas y ligadas por el vínculo de la verdadera y ardentísima caridad, vínculo que tiene sujeto y clavado a Dios hombre al madero de la cruz. Es el lazo que unió a Dios con el hombre y al hombre con Dios, que une al alma con su Creador y la hace amar a las verdaderas y reales virtudes. ¿Qué vínculo es este? Es un amor que ata, corta y separa, porque lo mismo que une y ata, así la separa y aparta del pecado y del amor propio sensitivo, de donde procede la división y todo mal. El vínculo quita el agua muerta y da el agua viva de la gracia. Nos separa de las tinieblas y da la luz que permite ver y gustar la verdad. ¡Oh dulcísimo fuego de amor que llena el alma de toda dulzura y suavidad! Ningún sufrimiento o amargura puede venir al espíritu que arde con tan dulce y glorioso fuego. La caridad no juzga mal, no enjuicia la voluntad del hombre, sino que interpreta la voluntad de Dios al ver y reconocer que Él no quiere otra cosa que nuestra santificación. Como Él no quiere sino nuestro bien, y como todo procede de Él, tribulación, tentación, toda molestia, sufrimiento y tormento, y todo lo permite Dios para nuestro bien, de ahí que el alma no pueda sufrir sino sólo por el pecado, que es la nada. Por no estar en Dios, el pecado no es digno de ser amado, sino odiado, y antes prefiere la muerte a ofender a su Creador. ¡Oh dulzura de amor! ¿Cómo puede contenerse el corazón de tu esposa sin amarte, pensando que eres esposa de vida? Tú, Dios eterno, nos has creado tu imagen y semejanza sólo por amor. Y habiendo nosotros perdido la gracia por el miserable pecado, nos diste al Verbo, tu unigénito Hijo, que nos entrega la vida y ha castigado nuestras maldades en su cuerpo por una deuda que Él nunca contrajo. ¡Ay, hay miserables de nosotros! ¡Nosotros somos los ladrones y Él es el colgado! ¡Avergüéncense! ¡Avergüéncense la ignorante, endurecida y ciega esposa, si no ama viéndose tan amada por Dios, y que este dulce y suave lazo es causa de tanto deleite! La señal del amor es ésta, que se ama a Dios con la razón y que se siguen los pasos del Verbo, de su unigénito Hijo. Si no ama, sigue al demonio y a sus propios sentidos, y asimila las costumbres del siglo tan contrarias a Dios. Por lo cual, gusta de la muerte, y sin darse cuenta, yace en la oscuridad, pues está privada de la luz. Por carecer del vínculo de la caridad, se halla en sufrimiento y continua discordia con el prójimo, y en constante división. Está en manos de los demonios, no como esposa de Cristo, sino como adúltera que ha abandonado el eterno Esposo. Se llama adúltera a la que se aparta del amor al Esposo, y ama y se une con el que no debe. Es, por tanto, algo muy peligroso no amar. La que se ve amada y no ama, es mercenaria. Amaos, amaos pues mutuamente, porque en ello se conocerá si sois seis esposas e hijas de Cristo o no. No se conoce otra manera de verlo, sino por el amor que tiene a su prójimo, basado en el amor de Dios. Por este medio, hemos de llegar a nuestra meta, siguiendo los pasos de Cristo crucificado, no por medio del Padre, sino del Hijo, porque el Padre no sufrió, y sí el Hijo. Tenemos pues que seguir el camino de la cruz, Dios, sufriendo probios, escarnios, villanías, despreciendo al mundo con todos sus atractivos y prosperidades, padeciendo hambre, sed, pobreza voluntaria, con obediencia firme y perseverante, pureza espiritual y corporal, con el trato con las personas que de veras temen a Dios, con el cuidado de la celda, huyendo del locutorio y del trato con los devotos y seglares como del veneno, porque esto no es propio de la esposa de Cristo, evitando el trato con los hermanos encapuchados, los fraticelli, y teniendo con los verdaderos siervos de Dios. No es decoroso que en la cabeza coronada de espinas haya miembros delicados, como hacen las necias que se alejan de la cabeza, de Cristo, y no procuran sino delicias y delicadezas corporales. Nosotras estamos especialmente apartadas del siglo y colocadas en el jardín de la orden. Esposas consagradas a Él, debemos ser flores fragantes. Si observarais lo que prometisteis, exhalarías un perfume, participaríais de la bondad de Dios, viviendo en gracia y gustaríais de su eterna visión. Si no lo hiciereis, despediréis hedor de gran vituperio, y en esta vida gustaréis el infierno y, finalmente, la visión de los demonios. Salisteis del siglo para seguir a Cristo. Renunciasteis a la voluntad propia, prometiendo obediencia y abandonasteis la vida cristiana corriente, es decir, no querer ser esposas del mundo por conservar la verdadera continencia y virginidad, que es un perfume en que Dios y los ángeles se deleitan. A ellos les place habitar en el espíritu que tiene fragancia de pureza. Estáis reunidas no para estar divididas, con odio, rencor, descontento de unas con otras, sino unidas y ligadas por el vínculo de la caridad. Porque de otro modo no podéis agradar a Dios ni poseer virtud alguna que sea perfecta. Cuánta turbación y vergüenza hay y habrá en el espíritu y en el alma que ha prometido y no cumple, sino que hace todo lo contrario. Esa no sigue a Cristo ni va por el camino de la cruz, sino que prefiere el de los deleites. No es este el modo, sino seguir a Cristo humilde, al Cordero inmaculado, al Cordero pobre. Tal fue su pobreza que no tenía dónde reclinar su purísima cabeza. En él no existía el veneno del pecado y fue obediente al Padre por nuestra salvación, hasta la afrentosa muerte de cruz. Por eso los santos y nuestro glorioso Padre Santo Domingo han cimentado las órdenes sobre estos tres pilares, a saber, pobreza, obediencia y continencia, sólo para poder parecerse mejor a Cristo y seguir su doctrina y consejos. Porque de estas tres virtudes proceden las demás, y de lo contrario nacen los vicios todos. Con la pobreza se abandona la soberbia, trato con el mundo y las amistades pervertidas, que no se adquieren sino con regalos. Porque si no hay qué dar, no se encuentran amistades, a no ser con los servidores de Dios, que aman el regalo de vuestra alma. Privaos de la vanidad del corazón y de la ligereza del espíritu, e id a habitar en la celda, donde se gusta la madre, la oración, que conserva y presenta la virtud. Encaminaos a la perfecta pureza y observad el voto de continencia. Quien se abstiene de un pecado se abstiene de todos, conculcando los propios sentidos, macerando y frenando el cuerpo en los deleites sensitivos. Digo macerando con el ayuno, la vigilia y la oración. Así se hace uno, humilde, paciente y caritativo. Se llevan y sobrellevan los defectos del prójimo y se une por amor con su Creador y con el prójimo por Dios. Se soporta todo sufrimiento e incomodidad corporal para que pueda ganar su alma. Después de haberse apartado de la soberbia, tan dulcemente gusta el perfume de la humildad y es tan obediente como humilde y tan humilde como obediente. De este modo el tercer pirar soporta la ciudad de su alma, porque el verdadero obediente guarda las leyes y costumbres de la orden. No alza la cabeza de la propia voluntad contra el prelado, ni analiza sus palabras, sino que obedece a la primera. Inmediatamente inclina la cabeza al yugo y no dice, ¿por qué me manda? y me dice esto a mí y no a aquel, sino que piensa en el modo de que su obediencia sea más pronta. Oh dulce obediencia, que nunca tienes sufrimientos, haces vivir y correr al hombre como muerto, porque matas la propia voluntad. Cuanto más muerto, más velozmente corre, porque la mente y el espíritu están muertas al amor propio de una pervertida voluntad sensitiva. Su carrera es más fácil y se une al Esposo Eterno por afecto de amor. A tanto llega la elevación y dulzura espiritual que siendo mortal comienza a gustar el olor y el fruto de los inmortales, de los bienaventurados. Sed pues obedientes hasta la muerte. Amaos, amaos mutuamente, uníos con el vínculo de la caridad, pues de otro modo no podréis alcanzar el fin para el que fuimos creados. Por eso dije que deseaba veros esposas unidas y ligadas por el vínculo de la verdadera y ardentísima caridad. No digo más, permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.